Más que un concepto Quiero que seas más que una verdad Más que principios que me rodean Más que un caminar Más que una forma de crecer Más que una forma de creer Más que un concepto Quiero que seas más que una verdad Más que principios que me rodean Más que un caminar Más que una forma de crecer Más que una forma de creer Como mi respirar Quiero sentirte cerca Quiero que seas tan real Como una luna llena Algo tan natural Como luz en las estrellas Que brille tu gloria Sobre mi Señor Más que preceptos que me rodean Más que religión Más que respuestas a mis preguntas Más que convicción Más que una forma de vivir Más que un camino que seguir Como mi respirar Quiero sentirte cerca Quiero que seas tan real Como una luna llena Algo tan natural Como luz en las estrellas Que brille tu gloria Sobre mi Señor Como mi respirar Quiero sentirte cerca Quiero que seas tan real Como una luna llena Algo tan natural Como luz en las estrellas Que brille tu gloria Sobre mi Señor Que brille tu gloria Sobre mi Señor Sobre mi Señor Sobre mi Señor